Bueno, con las temperaturas altas se sabe que el consumo de agua en todas nuestras localidades es mayor, por eso desde las diferentes empresas que proveen agua piden la racionalización de este suministro. Desde Coprol, en la ciudad de Roldán, concretamente el municipio es quien ha donado a la empresa dos bombas, a la cooperativa más que empresa, dos bombas para poder reforzar la provisión de agua en lo que son estos dos barrios, Tierra de Sueños 2 y Tierra de Sueños 3. Es para poder garantizar que los vecinos de estos barrios puedan acceder al servicio de agua sin interrupciones en el que la cooperativa de provisión de servicios de agua potable va a instalar. Son dos bombas, el equipamiento que contribuirá a evitar los cortes en este verano 2021. Pedretti junto a Campitel y el presidente de Coprol recorrieron la planta y se acordó seguir trabajando en conjunto para mejorar este servicio. Desde la municipalidad de Roldán informaron que estas obras son financiadas por el municipio a través del convenio de colaboración para juntos dar respuesta concreta a los reclamos que se han efectuado por parte de los vecinos a través de distintos medios producto de los inconvenientes en la provisión de agua potable que han tenido durante el complicado año 2020 con congelamiento de tarifas y aumento constante en lo que son los insumos que por supuesto Coprol tiene y lleva adelante. La puesta en funcionamiento de estas bombas va a permitir paliar el déficit existente por el gran consumo de agua en ambos barrios. Por eso se sigue apelando al compromiso de los vecinos en lo que es el cuidado del agua o algo que decíamos hace instante nada más en donde es vital la importancia para que sea utilizado racionalmente. A su vez desde Coprol recuerdan que el estatuto de la cooperativa establece como requisito obligatorio la colocación de un tanque de reserva por domicilio instrumento que ante un eventual corte les va a permitir seguir teniendo agua según informaban por supuesto desde la cooperativa de agua y servicios de la ciudad de Roldán. ¡Gracias!